Como una instancia necesaria y de utilidad para el desarrollo del área en sus respectivas comunas, calificaron los representantes de los municipios de la región de Magallanes el taller de gestión cultural realizado en Punta Arenas. El encuentro tuvo como propósito entregar herramientas de gestión para potenciar las estrategias de desarrollo territorial y aprovechamiento de espacios culturales públicos, sociales y privados. La evaluación para mí es súper positiva, el expositor también de verdad abriéndonos los ojos también de cómo obtener recursos, de cómo hacer la gestión, cómo elaborar nuestros planes de gestión, creo que son muy relevantes porque tiendo a pensar y a sentir que en provincias o en regiones trabajamos de manera bastante amateur. Entonces todo lo que sea capacitación de verdad que bienvenido sea. Este taller cae en un súper buen momento porque las comunas rurales, hablo en realidad en general por las comunas rurales, tienen una gran necesidad de poder trabajar en el tema artístico. Lamentablemente no se cuenta con mucho personal que pueda ver este tema, así que estos cursos son fundamentales para darnos las herramientas para poder desarrollar este tema dentro de las comunas, digamos. La instancia de fortalecimiento e intercambio de experiencias que forma parte del plan de trabajo del programa Cultura Local en Centros Culturales, implementado en convenio entre el Consejo Regional de la Cultura y la Municipalidad de Punta Arenas, ya registra precedentes. Si tú no tienes un orden sobre lo que quieres hacer, es difícil solicitar para qué quieres los recursos. Por tanto es un paso que vamos a dar, ojalá de aquí a abril del 2013 ya tengamos el plan comunal cultural armado y listo para poder presentarlo a nivel regional. Este trabajo viene a darle continuidad a un programa de capacitación y asesoría que viene realizando la Dirección de Cultura del Consejo de Magallanes con los municipios de la región, que se viene realizando con mi participación desde el año 2009. Ya esta es la cuarta vez que nos juntamos en el único lugar hoy día en Chile, donde se está trabajando desde la Dirección Regional de Cultura para mejorar las condiciones de todos los municipios de la región. Los asistentes al taller se comprometieron a implementar planes municipales de cultura al trabajo que realizan en sus respectivos territorios. Fijaron como plazo abril del 2013. Gobierno de Chile Fijaron como plazo abril del 2013.